muy buenas chicos cómo estás ya hemos visto el vídeo de candas hace un momento y vamos a ver ahorita si acaban de poner otro nuevo de esto ya sería el segundo y vamos a ver dos minutitos sobre el personaje aplicaciones para una condena me había fijado que es como una momia en la garra yo pensé que era un traje no, no es una momia está guapo no, las rolas que le ponen es tan buenísimo como este camino sea voy a seguir su camino hasta el final a través de mí la justicia es servida esta mamadísimo ah la garrota se le pide hacia adelante ah 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 hasta que una día humanidad No se, se me hace un tipo que es muy cabrón, no le veo a mi amabilidad, quizás hasta que lo vea en un gameplay del juego diré yo que es un buen personaje narrativamente es un personaje que no es malo pero esa mentalidad de que solamente ser es lo que debe ser, como que no da pie a otras cosas bien chicos, esa es mi reacción sobre Sino y bueno, nos vemos en la próxima cuando saquen hongo de otro personaje, Denny Law no sacaron verdad, creo que no, bueno en fin, nos vemos chicos, chao